Les cuento que hoy nos hemos trasladado hasta el municipio de Talnique, Departamento de la Libertad y nos encontramos conociendo y disfrutando del proceso de la caficultura salvadoreña, uno de los principales patrimonios culturales de este municipio. Eso que observamos en medio de cafetales es la finca y beneficio San Carlos. ¡Hacia allá vamos! Y mientras llegamos, disfruten conmigo estos hermosos paisajes. La finca San Carlos se dedica desde hace aproximadamente 90 años a la producción del café de altura, cultivado en las tierras de Talnique. Vamos a conocer todo el proceso de nuestro grano de oro. Esto que observamos es el despulpado, para luego pasar al secado mecánico o natural. Nosotros acá lo que hacemos es el beneficiado de café, que consiste en despulpar y secar café de uva. Desculpamos, luego lo secamos y al final lo trillamos para poderlo exportar. Pues los invito a que empecemos a consumir lo nuestro, ¿verdad? Pues El Salvador siempre se ha caracterizado por producir café de calidad y que ha sido reconocido a nivel mundial, ¿verdad? Por tener una de las mejores tasas. De igual manera, nuestro café está en todo el mundo y pueden buscarlo en cualquier lugar donde se encuentre. Pero aún nos falta observar el secado natural del café. Nos encontramos acá en el secado de patios, que es conocido como secado natural. Acá secamos cafés lavados, naturales y jones. El beneficio San Carlos es parte fundamental de la economía local de Talnique, pues es fuente de empleo y desarrollo de capacidades para los talnikuenses. Y ahora observamos el proceso final. El café es depositado en los costales y sellado, listo para irse a Alemania y otros países del extranjero. Talnique pertenece a la Cordillera del Bálsamo y al Circuito Senderos de la Cumbre. Junto a su naturaleza y cafecultura, espera ser visitado.